¿Qué tal amigos faquencios y telespectadores? El último capítulo del Dead Space 2 Lo vamos a jugar a concho, ¿eh? Sí, vamos a salir con vida Espero que no te mueras porque me caes súper bien ¿De qué hablas? Mueve el culo hasta aquí Iniciaré una comprobación del sistema Un nodo Vamos, vamos Último capítulo, último capítulo Por fin termino esta mierda Que me tenía con el culo en la mano Vamos con esta arma que... Uy ¿Qué está quedando? ¡Ahí está ahí! Vete Déjame acá Oh no, mancha ¿Qué haces? ¡Abre la puerta ahora mismo! ¡Salvate tú! Esto es muy cagado Ahí veo como me salvo, güey Sobreviviré, güey ¡Date! Es tu mejor opción, Eddy ¿Tienes soporte vital, comunicaciones? ¡Eh! Te rescatarán Necesito que te rescaten Che, está bien No puedes salvar a Nicole Pero puedo salvarte a ti Pero puedo salvarte a ti, Eddy Está bien viejo, güey Así que hubiera hecho lo mismo, güey Si hubiera sido un bipolar o alguien así Adiós ¡Hálvate tú! Yo estoy cagado ya Terminemos con esta mierda, Isaac ¿Estás preparado para hablar ahora? Bueno ¿Por qué? Para perderte a ti también No puedo hacer eso, Nicole Nunca quise que te fueras Han pasado muchas cosas que no queríamos Así en la vida No puedo hacer eso, man No puedo O qué diablos, a veces Eso es lo que quieres Este es bien sexy con tu Con tu like, creo Bueno No sé qué clase de providencia Pero aquí llega a su fin Me dispongo de 200 efectivos De seguridad armado Me lo voy a caer pelado, güey Aunque consiguieras entrar No llegarías muy lejos Cállate, güey Carga de cañón de energía Tengo... De verdad que me compré un traje Pero esta güey va de mierda Es gratis la carne Tengo que prender un... Bien Lo vendemos ¿Qué más vendemos? Nada más tenemos energía Faltaría para... 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48 Má華 Vamos 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 Comenceos 3x900 esta bueno Ah, era esta Energía de contacto con chetumare Que mala desperdicio de plata, güey Puta que la cagé en comprar Cañón de energía, güey, nada que ver No voy a vender, güey Cuando las vendan le digo al cabrón para no gastar tiempo Ya, amigos Ah, bueno, estoy resfriado, amigos míos Tengo el resfrio a flor de piel No logro recuperarme, ando siempre haciendo... Haciendo... Haciendo recogiendome los mocos Porque odio sonarme, güey, odio sonarme No sé por qué, güey Oigo el... Hacer un... Ah, pero aquí iban a aparecer a Lister Ciriasta todo el rato, güey No sé por qué, güey No sé por qué, güey No, a mí no me eché esa mierda Ay, no ¿Qué hay que hacer? No sé por qué, güey Ay, hijo de la gran re tu madre, güey Ahí estaba la güey Tengo que matarlo a todos Va a hacer mierda la munición aquí Vengan, conches madres, perros Me tienen el juego lleno, conches madres Y UNLAR ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Que no queda nadie! ¡Bujo! ¡Vamos! ¡Claro la puerta! ¡Que vienen todos los huebres! ¿No hay nadie? ¡Ay no! ¡Policias! ¡Venga, Cucar! ¡Abrir fuego! ¡Abrir fuego! ¡Está rodeado! ¡Suelta la herramienta y levanta las manos! ¡Vamos a ver en el último capítulo! ¡Mano que durará! Vamos a dar por la espalda, ¿no? Ando piolita, ando calladito, no digo ni una, estoy más super concentrado. No, 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 no. No, 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 no. Van a salir las bestias, cooliardas, los van a bajar la cagamera. Uuuuh, loco. Oh, vean. Dijo, yo lo mato todo. ¿Qué hiciste, Aiza? ¿Qué haces la mea que haga? Pero no enfrenta a mi ninguno, güey Me gustaron, me gustaron Chia, tu madre Oh, eso es mucho, güey No te ayudas Agh, cojo, cojo Casi te y toman ¿Que está mi golpe ya tu madre ¿De dónde aparecieron weón? ¿Me vas a apostar dandole a las de maricón? ¿Me vas a apostar dandole a las de maricón? La wea, justo la wea que me pone bajero weón Quiero más mierda ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Por eso estoy aquí, Isaac ¿Qué? Echame a su monstruo, culé encima No, 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 no ¿Eres tú? Innocence, registro de investigación No puedo dejar de pensar en las fórmulas de la óptima sesión del paciente 4 Están tan claramente ordenadas que no me las saco de la cabeza Parece posible llegar a la configuración final Casi puedo resolverlo yo mismo Es curioso, el otro día le comentaba otra vez Que es como si quisiera que tuviéramos éxito Nunca había visto nada igual En cuanto resolvamos este problema de estabilización heurística Podremos empezar a desarrollar las capas de refugia A partir de los baños minerales ¡Ay no! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Tengo que correr en círculo ¡Ahora! ¡Ay no! ¡Vamos! ¡Legate, llegate, llegate! ¡Ay! ¿Por qué tengo que morir? ¡Vamos! No es justo, buen, deberé morse ¡Túe! ¡Y ahora qué, buen! ¡Vamos! 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 ¿Qué es? Mira esta la cagada, jaja, te vi de los Simpsons que hace cagar los de risa de eso mero culiao, niño lo siento si estoy hablando un poco de transmitivo weon pero comunicador, no se que me pasa, no se que me pasa, quizás fue mucha pega que tuve, puede ser. ¿Qué? ¿Qué? ¡Ay no! ¡Ay no! Ii ee E aí Tenemos que ver ¡Adiós! ¡Oye, no! ¡Muchísima madre! ¡Oye, no tengo más medicina, weón! ¡Y este mar, estoy más pido! ¡No! ¡Y esta vamos a pesar, ¿eh? Oh no te lo he hecho Sale mucho feo regular Que que se le cae ¡Ah! Eso hay que hacer que se den a ver acá. ¡Eso! 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 ¡No! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Pero ahí me la wea loco, buen! ¡Vamos, buen! ¡Te damos tiempo para esta mierda! Oh, esta mierda, loco. Ah, bueno, no, ahí era tabulación. Cargo 426. Sí. Ah, bueno, no, 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 no. Pero eso es algo completamente distinto. Ah, bueno. ¡Suscríbete! 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 Se viene, se viene Se viene, se viene Se viene, se viene El burro que te mantiene Ay, se vencia Obvio, ahí está la efigia Ven la mansa cagada Míralo Vienen todos a la efigia La convergencia es inminente Sabía que no habría problemas Pero me dijeron que eras necesario Que tu mente era la más pura Pasé años rebuscando en tu cerebro a temente Esto no tenía que ocurrir así ¿Cómo tenía que ocurrir, Talman? Lo teníamos bajo control Claro que no es culpa nuestra Estaba muy cerca de comprenderlo Oh, fuck Oh, fuck Son todos esos cuerpos que has dejado entrar Están explicando un episodio de convergencia Pero no, esperábamos Tantos cuerpos ¿Qué demonios hace? Lo que debe hacer Isaac Nos has devuelto a la vida Que mierda ese Wow, se van todos ¡Listo! ¡Listo! Tantos cuerpos Tantos cuerpos Tantos cuerpos Si está el estilizador es por algo, hay que hacer algo a ver Si está el estilizador Apagado Sita corriente, hay algo que se chispan La máquina, como dijo Strauss Esto lo recuerdo La máquina activa las partes del cerebro donde se almacenan los códigos de la efigie ¿Pero por qué supondría una amenaza para la efigie? ¿De qué tenían miedo? Yo, nosotros, colaborar Paso 4 Si Paso 4 Esto va a doler, ¿verdad? Toma esta chita Aquí voy a avanzar, no aguardo Paso 1 Arrastrarse al interior Paso 2 Los tornillos apretados Gíralos Ahí no El locuro está en mi vida A tu voz no está bujada Ay no Ese soy yo Quilo Isaac Mira Mira Tranquilo Oh la cagada conchetumare Oh weón La conchesa hermana Tápate el pago Oh la weón que duele ¿Y lo abriste? Soy un sático culiao Nicole Nicole ¿Dónde estás? Sigue la luz, Isaac Te esperaré en la efigie ¿Qué? ¿Pero qué hago? Indesidad Qué huella es eso Oh what the fuck ¿Qué huella es que está super duro? No Guay que se regenera Conche de su madre Vamos, tiempo rico No, eso no No, no, no Suelta, 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 suelta Suelta a ti Vamos, apúrate Otra vez, weón Ahí es cuando tengo que hacer la La reconversión, weón O sea Chito, Mari Chito, Mari este cuadro está en el suelo ya loco duro wean vamos 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 la última que nos ha ganado por favor que es este hijo de puta wean que caché que hay un botón que deja la conchesa humana wean que no quiero más sorpresa wean chen madre dije no quiero más sorpresa wean oh puro registro sonoro wean a quien chucha le importa wean tiene munición he detectado señales de 3 de 243 miembros del sector GES de Fandaman están atrapados y esperando evacuación el transbordador confirma que hay capacidad y están a la esperar como se ha autorizado una evacuación Taiman está incumpliendo todos los protocolos para esta situación ahora es demasiado tarde para pararlo y sacar a todo el mundo de aquí otra vez tu wean uy era rápido eres listo eres listo que tal concha grande su hermana wean aprieta el culo feo reculeado y los huevos lleno mierda mira el culo como la luz ya hay por donde hay que ir wean es muy rápido che hijo de puta wean que tienen los huevos llenos go only ac也是 ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¿Qué joder? ¿Qué quiero con Chacal y tu mano? Ya, dígame qué mierda hay que hacer, weón Otra la weón, hay que echarle el cuerpo, weón Ven pa' acá, erano, culiao Vamos, dentro, dentro Hijo de puta, weón Hala weá, weón Había que mandar al conche a su madre, weá, weón Chucha, weón, falta munición keeper aquí, weón Estoy muy curiado Realmente estoy hasta los huevos en esta mierda, weón Miren, hay que enche a su madre, weón ¿No? ¡Hago! Ah! Ah! así era la cagada como un paraco rejuliano ¡Ahhh! ¡Qué hijo de puta! ¿Qué sonido? ¿Qué es todo ese ruido? ¡Muchas malas! ¡Muchas malas! ¡No, ya ves tú! 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 ¡No! ¿Quién es ese guiche sin madre, weón? Omar Sharif hizo a Dr. Chivago weónau Estoy viendo quién quiere ser millonario, güey. Agarralo, güey, no? Cuidado, güey. Puta el coche en su madre, güey. Un perro le puede llamar a su hermana, güey. Ah, güey, un perro le pudo. Oh, Battlefield, coche. Me ha relajado, güey, me relajo. Está que acá me estresa, güey. Si aún no tengo, mira. Ah, si tengo. Puro galeando por la fura, coche. Estuve maldita en el trabajo, pero este no. Acuérdame. Está soldado, güey. Con las grandes comin sigui finales. Al Gran Comechuto por la m¨Sim! Estoy inof... ¡Ah! Iicia! I��, es la luz. Uña, la luz. Esredictable согласivo. Uña,ち. ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos, Ari! ¡El sensor reconeado, güey! ¡Suscríbete al canal! Disculpen, si estoy así eufórico, pero es que, güey... Si sale este coche de su madre, me voy a la mierda, güey... ¡Ah, qué onda de la mincheta, maravillito! ¡Ay, foder! ¡Ay, qué onda de la mincheta! ¡Ay, foder! No me voy a ver si va a freder. ¡Ay, foder, no! ¡Ay, foder, no! ¡Eg, foder! ¡Ay, foder! Ahora vamos a hacer con un Photos Remix. ¡Ay, foder, no! ¡Ach, foder! ¡Ach, foder, no! ¡Que Dios, foder! ¡Ay, foder! ¡Ay, foder, no! ¡Ah! ¡Pare la wea! ¡Qué horror! ¡Muleado! ¡Suéltame! 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 ¡Entrando en vacío! ¡Suéltame! ¡Puedes desnudar! ¡Suéltame! 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 ¡Ah! Ya, empezamos con caga otra vez Ay no Me da la conchitumari El último capítulo es Malo weón, malo Si es que corto esta weón Me pongo a jugar otra weón Battlefield weón, más relajado Malo weón, más relajado Ah, me están huendo Sacan las cagades de tentáculos A ver Ay no Ah, me están huendo Si sale el coche y su madre no Me retiro weón Me dejo para otro día la final No hay alternativa Tienes que Tengo una Tornado Voy de aquí No hay alternativa Vamos a comprar más medicina No hay alternativa Tengo que choriar weón No sé por qué weón No sé por qué me Compra uno, voy a ver si. Voy para acá. Listo, linda la wea, chau. ¿De qué país es capital Trípoli? Estoy viendo a quién quiere ser millonario. ¡Trípoli! El Libia. El Javonistán Areo. El Saudito Argelia. Argelia, wea. ¡No! 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 ¡Suscríbete! ¡Otra vez tu hijo de puta! ¡Otra vez tu hijo de puta! ¡Sirenla! ¡Qué gran de tu hermana! ¡Los huevos llenos! ¡Corre Mario! ¡Corre! ¡Corre Mario! ¡Corre! ¡Corre Mario! ¡Corre Mario! ¡Corre Mario! ¡Corre Mario! Por favor haganme la vida mas posible, mas tragable. Conchito mare, güey. Mira, apareció. Ya apareció en un cuchito mare, güey. Déjame traerlo con un cuchito mare, güey. Ah, anda, déla, chucha. Porra, hijo de puta, córra. ¡Salta! Una gancho grande, qué mala, güey. No más, por favor, conchito mare, güey. Corre, güey, maraco, güey, conchito, güey. ¡Los dos, güey! ¡Los dos, madre, güey! ¡Aly, ya! ¡Aly, ya, los cuchitos monos! Ya luego vas a estar cagando hasta acá, güey. Estas cagando esta mierda, conchito mare, güey. Mira, puhueón Anda de la noche Anda de la noche Anda de la noche Anda de la noche ¿Puedo llegar al efigio? ¿Puedo llegar? ¿Puedo llegar al efigio? 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 ¿Puedo llegar al efigio?